Música Como si fuera una cometa, este gran mural parece volar desde lejos. Parece un gran listón azul que engalana las laderas del oriente de Envigado. Es un formato de 950 metros cuadrados, llamado Pachamama, porque encarna lo más preciado de ese territorio, su naturaleza, sus aves y sus moradores. Es tal vez uno de los murales más grandes del Valle de la Urrá, pincelado como las grandes obras con manos expertas. Este azul prolonga la memoria de un sector que, para los envigadeños, siempre fue referente para la elevación de cometas, el sitio del Paseo Dominical. Música Ese azul lo extendió las manos de Numac, un artista urbano nacido en las escuelas callejeras del graffiti y del Kijó. Pero que hoy es invitado a diversas intervenciones en Colombia, América y Europa. El mural lleva allí dos años, pero para plasmarlo en estas formas y colores, necesito de un trabajo antropológico previo, en el que el autor consultó con esta comunidad sobre lo que quería ver pintado en sus fachadas. Y se quiso hacer como una especie de memoria activa del lugar, de cómo era, para seguir transmitiendo eso a las generaciones futuras. Podemos ver que está elaborado principalmente con el rostro de una chica del sector, donde hizo el papel como de la pachamama, y donde está acompañado de todas las especies que habitan o habitaban principalmente también en sus tiempos. Es una narrativa que empieza desde acá y se va, digamos, yendo en especie de ondas hacia el norte de la ciudad. A lo largo del mural, que empieza con el rostro de una mujer y termina con el de un niño, hay toda una diversidad cultural que identifica no solo el sitio, sino a sus primeros y actuales pobladores. En este mural se utilizó, digamos, varios tipos de material, empezando por una base de gris basalto, pintura base de agua tipo 1, y también de varios colores en gama de azul, mezclándolo con pigmentos y con algo de aerosol también, que es uno de los protagonistas de la obra, ya que es el que nos da esos efectos, nos da esa tridimensionalidad. También se le aplicó un protector o una base antigrafiti para dar mayor resistencia, ya que le da el poniente del muro. En estos trazos hay siempre una característica del autor, como el empoderamiento de la mujer y un reflejo de la realidad que, a su vez, le da un toque de identidad. Todo eso, digamos, se ha logrado, se logró primero por el lado de investigación, midiendo, viendo qué espacios se podían intervenir, qué espacios no tan bien, se calculaba ya, y partiendo de eso se hizo un diseño, no solamente una propuesta, se hicieron alrededor de tres propuestas, donde la comunidad, digamos, se decidió ya por esta última, que es la que, digamos, se acoplaba más al espacio también y al contexto del lugar. Como lo cuenta NOMAC, intervenir un espacio tan generoso como este demanda tiempo, por la cantidad de material, como vinilos y aerosoles, que deben mezclarse para obtener este realismo. El muro invita al deleite no solo de cerca, sino de lejos, en perspectiva y por los detalles, porque su originalidad no solo se basa en la composición, sino en la estética. NOMAC dice que, aunque el muro tiene una capa que lo protege para evitar el deterioro, no se niega a la idea de volver a intervenirlo, por considerar que la renovación es un asunto inherente del arte urbano y porque quiere sentir de nuevo que sus manos vuelvan a estar tan cerca del cielo. ¡Gracias!